Un hombre falló en su intento por robar la cartera de una mujer y una caja de donas, pues fue atrapado por tres personas que se encontraban cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. En un video que circula en redes sociales se muestra al hombre de unos 30 años llorar amargamente mientras se sujetado por las tres personas adentro de un vehículo. ¿Por qué? En la nombre de Jesús, no tienes que hacer esto si me pinta por lo que sea. ¡Por qué no me hagan nada! ¡Por qué no me han ayudado! ¡No tienes que hacer esto! ¡Suscríbete al canal! 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 He quit, no! I'm getting his license plate. He quit with something that the car has stolen. My mother taught you better than this. Sit! You're going to end up getting your wrist broke. We're going to hurt you. You're going to stop it, man. You're being warned. You need to delete. Sit here and be cool. All of them... I know. She's going to... Yeah. Las lágrimas conmovieron a la agredida, pues decidió perdonar al asaltante cuando este le juró que jamás volvería a robar. Pese a ello, el sujeto fue detenido por las autoridades locales. MMS Televisión. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you.